Bueno, muy buenos días, muchas gracias por la presencia. Indudablemente que pronto a iniciar una nueva gestión de gobierno en base a la confianza materialitaria que la sociedad de mi provincia ha depositado, tenemos la responsabilidad y también la obligación de marcar algunos trazos de lo que va a ser esta nueva gestión. Y parte de ese camino, de ese recorrido, tiene que ver con una visión de gobierno que indudablemente responde a la experiencia, a las cuestiones positivas, negativas que uno va adquiriendo a lo largo de la vida y fundamentalmente en la gestión pública. Por eso creíamos necesario producir una modificación, una reforma de la estructura ministerial, reforma que tiene que ver precisamente en base a esta experiencia. Y para que ustedes tengan pleno conocimiento, voy a dar un ejemplo. Que no tomamos actitudes para complacer a alguien. No soy de tomar resoluciones para quedar bien con alguien o con alguna fuerza política determinada. No es mi costumbre, no es mi forma, no es mi pensamiento político. Cuando era intendente de la ciudad de Mercedes, de mi ciudad, siempre escuchaba los reclamos de la diligencia del cambio. Y era una constante, que la vigilancia, los caminos, la seguridad, la garrapata, las luchas sanitarias. Estoy hablando desde el año 92 al año 99. Siete años del mismo incursor. Al tercer año, pensé, algo hay que hacer. No se puede seguir con esta actitud. Y planteamos en su momento con los intendentes del SUB y otros intendentes, ver la posibilidad de que el impuesto inmobiliario rural primero, pudiese ser recaudado por los municipios. Teniendo en cuenta el aporte que hacíamos cada uno de ellos. Y después, la otra opción era si se podía constituir un fondo de desarrollo rural para que, por un lado, el productor pueda pagar la mayor tranquilidad y seguridad y responsabilidad del impuesto, sabiendo que no iba a ir a rentas generales y que el producido y el recargado no iba a ir al sector. lo pudimos concretar en el año 2004, en nuestra primera gestión. Y se conformó lo que es el Fondo de Desarrollo Rural, una herramienta fundamental que ha permitido avanzar muchísimo. Por supuesto que falta mucho más. Pero también es cierto que los costos, la baja del impuesto y todas estas cuestiones que en este periodo inflacionario y en este proceso estamos viviendo, que afectan a todos, por ahí no se da respuesta y cumplimiento a todas las demandas. Pero esto funciona muy bien. Esto funciona muy bien. Y nos ha permitido destinar recursos a los programas a las luchas sanitarias. El 25% del recargado del impuesto va a las luchas sanitarias. El otro 75% va a obras de infraestructura y ahora se ha agregado también la sanidad vegetal. Y en esa obra de infraestructura más de 700 kilómetros de extensión de electrificación rural hemos podido hacer. caminos, fondos para inversión, para desarrollo. ¿Y por qué comenzaba con este ejemplo? Porque en la vida el hombre, el ser humano, en base a esos errores y a esa experiencia va modelando una forma de ser, de ver, de pensar. Y esa forma de ser, de pensar, de ver, de proyectar nos lleva en este caso a tener una nueva estructura militar que responda a esa visión tomando como ejemplo lo que decía el impuesto mundial rural. A esa visión de provincia que debemos llevar adelante no sólo desde el punto de vista formal con nuestra nueva estructura sino con acciones concretas con más compromiso, con más participación, con más responsabilidad. Lo que mañana va a vivir la provincia de Corrientes es algo inédito. no existe provincia alguna de lo que vamos a ver mañana que muy poco le dan importancia pero es fundamental porque ahí está plasmado el modelo de provincia que queremos todos los correntinos y en la cual han participado todos los sectores y ese modelo de provincia tiene que tener con esta visión y con esta reforma ministerial a partir del próximo 10 de diciembre. Y quiero comenzar diciendo que los ministros que continúan responden a esa a esa visión a esa necesidad de seguir articulando de cada una de sus áreas y en esta interrogación que debe haber entre el resto de la administración. Por lo tanto pensamos que esa experiencia que es fundamental en áreas críticas como es la educación como es la salud como son las cuestiones administrativas como las cuestiones productivas los números para la hacienda porque tenemos una fortaleza esa fortaleza ese equilibrio económico fiscal que nos permite para crecer solicitar la toma de crédito para obras de infraestructura no para pagar sueldos por eso no vamos a hacer sujetos de ninguna presión si quieren aprobar el próximo viernes el presupuesto tal cual fue aprobado en la Cámara de Senadores que lo aprueben pero no vamos a hacer sujetos de ninguna presión bajo ningún punto de vista entonces este es el porqué de los ministros que continúan y el porqué de los nuevos ministerios tiene que ver con esa visión ¿por qué un ministerio de industria trabajo y comercio? porque realmente debemos apostar a profundizar el valor agregado a la producción primaria de la provincia como lo estamos haciendo con el ciclo como se está haciendo con el arroz como se debe hacer con la carne pero no es responsabilidad exclusiva del gobierno el sector privado debe invertir más que corrientes están dadas las condiciones políticas económicas financieras y sociales para que esas inversiones se den tenemos que apuntalar el desarrollo forestal darle valor agregado lamentablemente la política en ese sentido al gobierno nacional fue nefasta para corrientes en todo el proceso forestal el mal manejo de Bóvnia nos produjo graves inconvenientes hoy se están construyendo parques industriales necesitamos que más ciudades tengan parques industriales lo está teniendo Goya lo está teniendo Mercedes se está terminando el parque forestal industrial de Santa Rosa hay otros más que están previstos queremos también que con este ministerio todas las cuestiones de trabajo laborales tengan la impronta que deben tener debemos resguardar las relaciones laborales el trabajo cuidar protegerlos buscar el justo equilibrio entre el trabajador y el empresario en ese sentido tenemos muy buena relación con los sectores gremiales privados fundamentalmente que entienden que la problemática no solo es salarial sino que hay otras cuestiones que pasan por lo social por la mejor calidad de vida por las mejores relaciones en la comunidad y también la experiencia indica que el comercio una de las herramientas más dinámicas de la economía de la provincia pocas veces han tenido una política de incentivo y apoyo y lo digo con experiencia porque cuando un comerciante va al banco tiene que traer labor genealógico de más de 400 años para que pueda correr sin crédito descubierto y queremos que el comercio en los 70 municipios pueda tener la asociación que nuclee a los pequeños medianos y grandes comerciantes queremos en definitiva que con el respaldo que va a haber desde el gobierno de la provincia para que las instituciones que nuclean a los comerciantes como a los productores sean fuertes puedan tener los recursos necesarios y que esas instituciones en cada una de esas ciudades sirvan para el acompañamiento del crecimiento siempre digo que para tener un estado fuerte debemos tener instituciones fuertes no sirve un estado débil con instituciones débiles en los 70 municipios debe haber las asociaciones que nuclean a los comerciantes por más pequeños que sean para trabajar con mayor profundidad y en relación con el gobierno provincial con los gobiernos comunales para que cuando haya un reclamo estén presentes cuando haya una idea estén acompañando ¿por qué un ministerio de turismo y bueno tal vez consciente y conscientemente lo decía recién se ha avanzado muchísimo ha habido políticas y acciones muy claras hemos recuperado lugares turísticos históricos que estaban olvidados hay inversiones que por ahí tal vez desde acá desde el microclima que es la ciudad capital y por falta de conocimiento de la vida interior de los pueblos no se sabe pero es cuestión de ir a ver lo que es concepción una tarea que se hizo con el sector privado con la legislatura cada vez en la hora de los rintas con tantos proyectos yo le aseguro que más del 90% de los que están acá no conocen concepción y no saben lo que hay ni los medios saben lo que hay hay inversiones hay muchas pequeñas inversiones que es lo que queremos y puedo tener la concepción con otros lugares y necesitamos infraestructura mejores caminos por eso los intendentes de la costa del Paraná son los que más defienden tener una línea de media tensión que permita mejorar la cuestión energética también que le aceleran más de energía al Chaco pero primero para que se haga la obra para que pase por el sector y por el Nino primero que lo haga lo que nosotros necesitamos y después que vaya para otro lado y en eso los intendentes tienen un rol muy importante y ahí está el comercio está la industria está el trabajo está el turismo ¿por qué el Ministerio de Desarrollo Social? porque la visión que tenemos es poder compatibilizar dándole entregarse la importancia que se merece la cuestión social de la provincia que es muy amplia los flagelos que hoy tenemos como sociedad los inconvenientes los problemas pero también las respuestas que se van dando creemos que en este ministerio vamos a poder optimizar mucho más las cuestiones que tienen que ver con la sociedad con la familia con el niño con los jóvenes todo lo que significa la lucha contra la droga la alcohol la prostitución la violencia del género y otras cuestiones más el Ministerio de Coordinación y Planificación responde a esta visión de Estado necesitamos contar con un realismo que permita avanzar en una educación horizontal no solo hacia adentro del gobierno sino hacia afuera con la sociedad necesitamos que a través de ese organismo en esa articulación hacia adentro hacia afuera pública y privada podamos tener una mejor provincia podamos en definitiva poder exhibir que los correntinos somos los únicos artílices de nuestro destino y nadie más y que las cosas las vamos a resolver de adentro y no desde afuera por esto y otros argumentos es esta nueva ley de ministerios no tiene que ver con otras cosas no tiene que ver con satisfacer una cuestión personal o una cuestión política nunca lo he hecho y no lo voy a hacer y creo que es una garantía que la sociedad tiene y creo que es parte de esa confianza que nuevamente ha depositado nosotros porque somos serios porque lo que decimos hacemos porque somos previsores somos responsables que tenemos errores de cierto como cualquiera de ustedes no se equivoca que nunca hace nada pero que sirva al pueblo de Corrientes una vez más que no le vamos a llevar a un mal puerto que vamos a seguir transitando este hermoso camino en el cual el millón de correntinos nuevamente convocamos para que sea partícipe para que sea el constructor de una de las mejores provincias del país nosotros somos un elabón esta estructura de gobierno es un elabón pero no es el todo lo importante es la gente es el ciudadano es el joven es el hombre la mujer de Corrientes eso es lo que interesa por lo tanto para terminar quiero decir los nombres ah el ministerio de seguridad no olvidaba darle una impronta diferente dejar de ser ese ministerio de gobierno tradicional y empezar a trabajar en algo nuevo revolucionario que también tiene que ver con uno de los problemas que hoy tenemos en la sociedad ese ministerio de seguridad responde aparte de lo que mañana vamos a afirmar todos los correntinos decir que esta estructura administrativa no fue algo descolgado no fue una actitud trasnochada sino fue algo que tiene que ver con lo que mañana vamos a afirmar entre el millón de correntinos eso es lo fundamental ahí está el origen la base cuando ustedes vean las conclusiones el resultado las ideas las propuestas de cada una de las seis zonas productivas en las cuales la provincia se dividió se van a acordar de lo que en esta edición así que quiero terminar con los nombres y quiero comenzar por la mujer que es un reconocimiento a la tarea a la tarea de una persona que con mucho esfuerzo y mucho sacrificio llegó al turismo con el acompañamiento de los sectores y creo que es un mérito poder confiar nuevamente para que Inés Preman sea la futura ministra de turismo de la provincia de la provincia decía en el tema áreas críticas educación un área complicada difícil pero que se ha tenido una impronta y que hay que seguir mejorando por supuesto seríamos necios no poder desconocer eso ha habido aciertos nos han equivocado pero hay un rumbo y la confianza es lo que va por eso Urano va a seguir siendo ministro de educación el ministro de industria trabajo y comercio viene una persona con mucha experiencia que fue dos veces intendente de la ciudad de Goteo que sabe de la cuestión que sabe del tema porque es uno de los que está impulsando el parque industrial de la ciudad de Goteo por lo tanto creo yo que nada mejor que él para que pueda avanzar en estas ideas que decía de darle valor arriesgado a la producción primaria de profundizar las políticas de trabajo y de que el comercio de una buena vez por todas con las cámaras y las provincias tenga el lugar que se merece esa persona es un gran suceder el tema de la hacienda que también es difícil la persona que ya ven hace mucho tiempo que no es fácil que tiene sus cuitas pero que indudablemente para eso estoy yo y la confianza es fundamental yo decía cuando nos vamos quedando viejos somos más ñañosos pero es más fácil de manejar Enrique Bastardo el tema de la seguridad que hablábamos y esto tiene que ver también fundamentalmente con lo que queremos hacer pero yo siempre apunto a la persona y cuando allá por el año 2005 queríamos necesario que poder agrandar el espectro político el marco de alianza convocamos a muchos dirigentes de otros sectores que creo que debe ser una muestra para el futuro país que agregamos todos esa persona fue Pedro de la época del año 2009 coincidimos en integrar la fórmula y creo que no me equivoqué y creo que no nos equivocamos y que creo que mayoritariamente la sociedad de cobrientes confió en nosotros y fue también parte desde la nueva confianza por lo tanto Pedro va a ser el ministro de su vida por el tema de obras públicas muchos pensaban que eran las primeras políticas la designación en su momento en el año 2009 no es así porque no tuvimos nada para contar en el año negativo pero hay otras más cuestiones hay otros valores hay otra otras cosas que pesan mucho y que se sabe perfectamente bien desde lo personal desde los valores desde el compromiso Aníbal mucha suerte ministro de la ministra ministerio de la producción todos sabemos yo se acercó a en la escuela y comencé haciendo la historia del impuesto con el negro rural en el año 2009 esa visión me llevó a conformar el ministerio de la producción despolitizándolo desde el punto de vista partidario igual que la conducción del banco de la provincia y no pudimos equivocarnos porque cada uno de los sectores productivos fue el artífice de armar la conducción del ministerio pero no solo eso sino que también crecieron los que nosotros decíamos que debían lograrse representantes para que gestione por la política del sector del sector forestal del sector de batero de alero horticultura de agricultura de la carne y hoy por ejemplo eso nos permitió que estemos construyendo la primera fábrica de jugo en la ciudad de Bocorreta más de 30 millones de pesos estamos invirtiendo entonces eso fue fundamental se avanzó muchísimo se avanzó muchísimo y esperamos seguir avanzando por eso Jorge Barra ministro de producción el ministerio de justicia indudablemente también es importante es importante tiene que ver con esa impronta que nosotros creemos que debe tener la administración de justicia a nivel provincial hubo intereses políticos muy fuertes bregando constantemente hace un año atrás ya que se venía insistiendo con la intervención del poder provincial y fueron tan reales pero tan brutas y directas las declaraciones del jefe de la bancada de senadores del kirchnerismo a nivel nacional como la que hizo últimamente sobre la ley del nuevo código civil que dijo que la intervención o el favoreo de la intervención al poder judicial de la provincia de Corrientes simplemente era un apriete para que sus candidatos tengan más posibilidades electorales es una vergonza pero fue real lo que dijo y ahí estuvo el pueblo de Corrientes expresando su rechazo y su repudio a uno de los poderes de la democracia que no hace el poder judicial nosotros no tenemos no pensamos y no actuamos como algunos a nivel nacional pues hay que avanzar en otras cuestiones de nuestra visión de lo que debe ser el tema de la justicia por eso Jorge Quintana va a ser el nuevo ministro salud pública lo mismo que educación sabemos lo que significa la salud pública sabemos que no es simplemente una cuestión de recursos humanos sino también de los otros pero siempre decimos a veces salimos de los medios por las cosas malas y nunca por las buenas pocos reconocen que se han concluido 15 hospitales en estos cuatro años pocos y voy a enumerar algunos algunos más grandes otros más chidos pero los dos más grandes el de Pasa de los Libres el de Bellavista que se sigue ampliando pronto y laborales de Mocoretá Tatacuá Nueva de Julio Friachuelo Piracuí Icaibaté Alvear y tantos otros lugares tantos otros lugares y podemos anunciar en otros programas pero que igualmente también tenemos que trazar los desafíos por lo tanto en esa experiencia es fundamental para eso así que Julián vamos a hacer el Ministerio de Desarrollo Social por todo lo que decimos y creemos que es necesario profundizar la articulación con toda la sociedad y sobre todo con los sectores más necesitados no sólo con la necesidad sino con los flagelos y creo que la persona que va a estar acá con la esperanza es persona de pleno conocimiento y confianza con la experiencia que fue intendente de mi ciudad y que en este momento está a cargo de Secretaría de Desarrollo de Desarrollo Social de la Ciudad de Mercedes el doctor Federico de Desarrollo Social la Secretaría General el Ministerio de Secretaría General un cargo fundamental que tiene que ver tanto hacia adentro como hacia afuera del gobierno que igualmente es importante porque necesitamos tener esa dinámica ese intervenimiento y se han hecho muchas cosas parte de lo que mañana vamos a firmar ha surgido de la idea del proyecto de la Secretaría General y ahora vamos a tener una impronta diríamos diferente pero continuamos el tiempo y la experiencia es fundamental porque hay que transitar a visorarnos espero equivocarnos espero a visoros un semestre complicado a nivel país en donde la inflación y otras cuestiones y probablemente las cuestiones salariales van a ser hay que tener mucha atención lo que ocurrió ayer en Córdoba no es casual eso fue algo armado premeditado tenemos que estar atentos por eso la experiencia en este cargo como el otro es fundamental y la confianza en cambio para el gobierno para que siga siendo y por último el ministerio de coordinación y planificación que ya le expliqué el porqué el sentido los objetivos el camino profundizar estos contactos con la sociedad con todos los actores de la vida diaria económica política cultural deportiva para entrelazar un mejor funcionamiento del Estado hacia adentro hacia afuera y quien viene también es una persona con experiencia que en mi primera gestión tuvo la responsabilidad como decir el área de trabajo y después tuvo el apoyo popular para ser dos veces intendente de la ciudad de Pazorros Libres y por eso en la tercera una de la confianza de Eduardo Petresco Veschi para que sea el evento secretario así que no me olvide ninguno a todos yo quiero agradecer la presencia gratificarles el rumbo la confianza actuar con responsabilidad con seriedad y que esta nueva etapa que vamos a iniciar si Dios quiere el 11 de diciembre no sea más que una ratificación de este camino de de esta confianza de la sociedad depositada en el momento de nosotros y la convocatoria para que millones de los argentinos más allá de los cargos de la función sigan siendo responsables de una mejor provincia de una mejor ciudad y en definitiva de la mejor calidad de vida de millones de comunidades muchas gracias señoras y señores estamos por finalizando el evento en el estudio de la presencia con la presencia con la presencia los evangelios y los evangelios en el estudio de la ausencia gracias